En las instalaciones del Instituto Estatal de Protección Civil, se impartió una capacitación en materia de incendios a los integrantes del periódico Síntesis, así como de la revista Los Rostros, esto con el objetivo de prepararlos en caso de presentarse alguna emergencia. El encargado de capacitar a los asistentes fue Marco Antulio Salazar Gómez, quien explicó qué es el fuego y cuáles son las fuentes que lo ocasionan, además de las causas que podrían originar un incendio. Dio a conocer los tipos de incendio, así como las indicaciones pertinentes para prevenirlos, como es no usar el celular en gasolinerías, no mezclar sustancias reactivas, además de tener cuidado a la hora de manejar el fuego en nuestro hogar y oficina. Finalmente, enfatizó la importancia de promover la prevención de siniestros, ya que a partir de la responsabilidad del cuidado que se tenga para el uso de diferentes elementos o factores flamables, podremos evitar tragedias que lamentar. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.